el rally exacto cuarteto y rally por supuesto fernet también cómo les va acá seguimos en el rally miren lo que me encontré en el parque cerrado hay chicos estoy brillando miren la punta de este que acá mira qué belleza y como en hamilton y rachel andan por canadá porque está el gp estoy yo estoy acá adentro miren lo que es esto no estoy totalmente emocionada mira qué divino porque estoy un poquito un poquito enojada con ferrari por decirlo así no les fue muy bien ayer en la clasificación así que bueno estoy un ratito con mercedes viste la paso bien estoy en este simulador maravilloso lo cómodo que es acá adentro chicos es genial y me dicen que es tamaño real como está no te la veo no sé se me cae el retorno sin ni la cuento les digo pero le digo que me da un poco de como de nervios digo pensar estar acá adentro circular a 300 kilómetros por como circulante la debo así no sé me dio un poquito de miedo pero estoy acá con andrés que nos cuenta un poco de este simulador de fórmula 1 tamaño real la andrés buenos días si es una escala tamaño real una con una simulación con un oculus que te puedes sentir adentro de lo que es un fórmula 1 y sentirte un piloto real bueno tienen los neumáticos que son exactamente son los legítimos de la f1 tanto los traseros como los delanteros y son son alucinantes o se los pueden venir observar eso no hay ningún problema fotografiarse tranquilamente puedo ponerme el simulador y relatar a mis compañeros lo que se siente ahí está y me lo configura para poder poner mi simulador hay chicos voy a llorar de la emoción estoy muy emocionada que les iba si no está genial esto me porque los autos andan girando por ahí por las sierras recordemos que estamos en el rally provincial que 100% asfalto pero miren lo que tengo acá para jugar un poco hay que impresión mira en la pantalla se ve viste luis en la pantalla se ve lo que yo voy a ver no entonces así ustedes también lo van a poder ver lo que yo voy a sentir en este momento a ver andrés y hago decís si acá estoy no hay que impresión mira no no tengo manos bueno a ver claro nunca hice esto yo sí sí dale claro no si lo hacemos lo hacemos bien te digo sí sí tal cual bueno que hoy tenemos fórmula 1 para los fanáticos hoy tenemos desde canadá y como si a esta vez para que me opciones sí a quién te juro que sí ay estoy viendo un auto de ferrari gracias me pusieron el auto de ferrari ay espero que sea mejor que hay que presión hay un cuerpo ahí parado tuf sí perfecto veo el volante veo un cuerpo con un banderín y acelero voz de semana si llevo a los pedales sí ¿Sobre tu hombro izquierdo? Sí, mi hombro izquierdo, sí. ¿Hacia arriba, un poquito hacia arriba? Sí, ahí estoy, sí. ¿Segundo? Ahí estoy, acá. ¿Más al frente ahora? Más al frente. ¿Y con esta mano, con la derecha, con la primera? No sé si quiero hacer esto. ¿Segundo? ¿Acelerá? Sí. Ah, estoy acelerando, chicos. Ahí voy a chocar el... Ahí nomás, o sea, box. ¡Box, box! ¡Box, box, chicos! ¡Ay! ¿Me tenés el micrófono? ¿Por qué no quiero hacer...? ¡Ay, qué impresión! Se apareció una mano. No, a box. ¿Para qué estoy acelerando, chicos? Estoy acelerando a full, acá. ¿Qué pasa? ¡Ay, para qué choqué, chicos! Para que se me fie el cemento. ¡No, estoy chocando! ¡Ay, volqué! No me distraigan. Ahí estoy arrancando. Estoy yendo al palo. Estoy yendo al palo. ¡Ay, una curvita! ¡Una curva! ¡Ay, me pusieron el sonido de Fórmula 1! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, hay un naranjita ahí! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Leclerc! ¡Leclerc! ¡Te amo, Leclerc! Siempre en mi cora. ¡Leclerc! ¡Ay! ¡Uh! 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 Creo que ya está. ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Ay! ¡Siento manos! Creo que ya está. Cerré los ojos cuando choqué. ¿Saben? ¡Ay! ¡Ya está! Recién cerré los ojos cuando choqué. ¡Ay! Sí, perdón. Y yo lo critico a mi Leclerc, pobre. Debe ser re difícil. No, yo... Escuchá. Pará. Ahí está. Muy bien. Sí. Sí. Ya está. ¡Ay! Mucha... Estoy un poco estresada. Pará. Estoy un poco estresada. Sí. No sé si quiero. No soy la misma, gente. No soy la misma. ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Qué divertido! Muy bueno, Andrés. ¿Eh? Muy bueno. ¡Ay! ¡Uh, chicos! ¡Ven! Ahí está la puerta del campo. ¡Ven! Le cuento eso. Te cuento. ¡Mira los pelos! Andrés, vení. Estoy media perdida. Andrés, ¿puede venir la gente? ¿Puede venir la gente a hacer esto? A partir ahora de las 12 del mediodía. Está abierto todo público. A todas las edades. Bien, bien. Pueden venir tranquilos, disfrutar de una tarde con el Fórmula 1. ¡Qué bueno! Sacarse fotos. Manejan mejor que yo seguramente, ¿no? ¡Ay, ay! Hay buenos pilotos. Hay buenos pilotos. Se descubren acá. Sí, sí, sí. Acá. Y la pasan bien. Es una linda experiencia para venir a disfrutarla y que traigan a los chicos. Está muy bien. Gracias, Andrés. Gracias por la experiencia. Perdón por tan poco, chicos. Les pido perdón. No lo di todo. Sí, sí. Les pido perdón. Perdón. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, boludo! ¡Eva!